Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo hacer un plazo fijo en la aplicación de Banco Superbiel. Antes de arrancar, les quiero comentar que en el canal estamos sorteando 15.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. En la descripción del video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil, así se pueden sumar al sorteo. Bien, ahora sí, lo que vamos a hacer es ingresar a la aplicación de Superbiel. Recuerden que si ustedes no tienen la aplicación instalada, les voy a dejar en la parte superior derecha de este video una etiqueta donde van a ingresar y les explico el paso a paso de cómo ingresar a esta aplicación. Esta aplicación no tiene ningún costo de mantenimiento y les va a dar una cuenta de ahorro en pesos y ahorro en dólares más una tarjeta de débito totalmente gratis. No tienen que pagar ningún gasto de mantenimiento. Ahora sí, seguimos con el video. Para hacer este tipo de plazos fijos, una vez que estamos en lo que es el panel principal, nos vamos a ir a la parte inferior derecha donde vamos a encontrar esas tres rayitas que dicen menú. Vamos a seleccionar ahí. Acá vamos a seleccionar la opción que dice inversiones. Seleccionamos ahí. Esperamos un momento. Y acá nos vamos a la opción que dice plazo fijo. Seleccionamos ahí. Bien, ahora nos va a aparecer esta pantalla. Nosotros, para seguir con el plazo fijo, tenemos que seleccionar esta que dice acá. Selecciona y constituí tu plazo fijo. Lo seleccionamos. Acá vamos a seleccionar el botón que dice seguir con el plazo fijo. Y bien, ahora tenemos que elegir el plazo fijo. Yo, en este ejemplo, voy a hacer plazo fijo en pesos. Cualquier duda o consulta que tengan sobre ese tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarlos. Bien, acá nos va a decir cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta. Cuánto dinero queremos invertir. Y vamos a elegir el plazo. Vamos a hacer eso. Yo quiero invertir. Mil pesos. Quiero dejarlo en el plazo fijo. Vamos a abrir. A ver qué plazo nos dan. Y acá nos dice 30, 60, 90, 180 días. Y al costado nos dice cuánto intereses nos estaría generando por esos mil pesos en esa cantidad de días. Yo voy a elegir 30 días. Pongo aceptar. Pongo simular plazo fijo. Bien, ahora nos da un detalle. Si está todo ok. Fue lo que nosotros planificamos. Ponemos, seleccionamos el botón que dice leer y aceptar las condiciones, los términos y condiciones. Y ponemos continuar y constituir. Dice, genial, tu plazo fijo ya fue creado. Bien, algo a aclarar. Una vez que nosotros hacemos esto, que pusimos un plazo a 30 días, no podemos retirar el dinero. El dinero queda congelado hasta esos 30 días. Cuando se pasan esos 30 días, lo que va a pasar es, la aplicación nos va a devolver los mil pesos más los intereses en nuestra cuenta. Y de esa manera, podemos retirarlo o volver a invertir. Así que bueno amigos, espero que les sirva. Saben que cualquier duda me la dejan en la parte de los comentarios. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien. ¡Gracias!